Bueno, ya se abrió oficialmente la temporada de fondas, como lo estábamos viendo, en la región metropolitana con tremendos panoramas para estas fiestas patrias. Bueno, en la siguiente nota vamos a conocer el mapa con lo más atractivo para este fin de semana largo. Bailaron cueca, punta de espuela, pañuelo en lo alto y con el corazón lleno de emoción. Claro, la celebración XL y sus 25 fondas en la región metropolitana ya comenzaron. Y al ritmo de esta cueca, le contaremos lo que vamos a disfrutar en un recorrido con un panorama muy surtido. Parque O'Higgins, Jane Fonda, la gran fonda en la Florida, en el hipódromo en la popular Fonda Permanente y con Maipelusa en Maipú. Pero como dicen, Santiago no es Chile y en estas fondas eso también es una realidad. Y a solo 20 minutos de Santiago, la fonda de Lampa ya promete un tremendo espectáculo. Mi tierra linda te quiero cantar, que en tu honor venga en cueca. Tierra linda como la de la Laucanía, que por primera vez se hará presente en Lampa. Nosotros somos de pueblos originarios de la comuna de Lampa, participamos año a año en las actividades de Fiestas Patrias. Y obviamente estamos contentos de ser integrados a la comuna. Son solo algunos de quienes estarán presentes en la fonda de la comuna, con entrada liberada y con un espectáculo imperdible. Con entrada absolutamente gratuita, estamos invitando a toda la comunidad de la región metropolitana a que nos visiten y a vivir de nuestras tradiciones, nuestra cultura. A tono con el ambiente campestre y aún más arraigado a nuestra cultura, están las fondas de Buin. También ofreciendo una diversidad temática que ya tiene ilusionados a sus fonderos. Un solo adelanto, habrá comida por kilo. Mire, hace tres años que ya estamos trabajando aquí en Buin. Y este año estamos con la comida al gramo. La gente va a pagar solamente lo que come. Bueno, nosotros invitamos a toda la gente del área metropolitana. Tenemos mucha gente del sur nosotros y del norte que viene acá. Acá llega mucha gente de autofagasta. Todos los años ahí, se quedan, toda la temporada se quedan ahí abajo en el parque que tenemos acá. Hacen la invitación para que los conozcan aún más y prometen esta cuota de originalidad. Perdona nuestros curados. Bonito nombre. Una de Buin con entrada liberada y otra a dos mil pesos. Una ocasión para cambiar de aire y disfrutar en un ambiente típico chileno.